La semana pasada, cuando asumimos este compromiso, el compromiso de nuestra candidatura, iniciamos de inmediato contactos y acciones para comunicar a todos. Y digo a todos porque en Ulises Rodríguez tendrán un alcalde diferente, pero un alcalde sobre todo para todos. También seremos alcalde de todos porque trabajaremos con mucho entusiasmo, como me caracterizo, ¿verdad?, en mis actividades que yo desarrollo y imprento, con eficiencia y con dedicación, sin importar el estrato social, económico y por los colores partidarios. Por un Santiago unido en favor de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Vamos al ayuntamiento a realizar una gestión amigable, participativa e inclusiva. Oígase bien, amigable, participativa e inclusiva, sin conflictos y sin abusos. Junto a la fuerza de la dinámica de nuestra ciudad. Venimos a realizar, ¿verdad?, una gestión pulcra y transparente, que por su eficiencia y identidad, sea motivo de orgullo para todos los santiagueros, para mis compañeros y de manera especial también para mi familia. Hace falta transparencia en la gestión pública, hace falta gente honesta, seria, que pueda justificar cada acción...